Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal los goles con lo que México le pasó el tren a Panamá en la Nation League México se clasificó a la siguiente fase de la CONCACAF Nation League después de ganar a Panamá por 3 a 0 y jugará la final del torneo contra Estados Unidos aunque el marcador nos diga que el partido fue facilito hubo momentos en los cuales parecía que se venía la noche pero el juego quedó prácticamente liquidado en parte final del primer tiempo Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda marcaron los goles de México y para sorpresa de muchos ni Santi Jiménez ni Chucky Lozano iniciaron el encuentro frente a los canaleros quien pasó la prueba es Julián Araujón El día de hoy vamos a reaccionar un fragmento de la prensa panameña de los mequetrefes del Deportes que realmente están molestos y ardidos por la victoria de México manifestando que les metieron 3 goles 3 veces se durmieron sin más perámbulos escuchemos a estos panameños y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios pero si semos sinceros la misma oportunidad que tuvo México Panamá la tomó Panamá pero ¿cuál fue la diferencia? la bendita contundencia lo dijimos antes ¿qué pasó? hable Jiri, hable no, de verdad que es bastante triste creo que como mencionaban la contundencia lo acepto, perfecto pero perder de esa manera con el ritmo que venía teniendo Panamá de haber dejado votado a Costa Rica toda la interpretación tan excelente o sea, creo pero no tiene la razón ahí hubiese metido a Sandok a Superman hubiese pasado lo mismo Jiri no el problema es que no Jiri, es que tengo que ser sincero Panamá tiene que entender y el panameño tiene que entender que para ganar estos partidos tú tienes que hacer huevo perfecto 3 goles pero Panamá lo estaba haciendo apenas ustedes llegaron todo se descontroló ojalá fuese tan fácil Jiri México capitalizó 3 errores en marca 3 errores 3 goles esa es la diferencia del partido saque esos 3 errores te vas a dar cuenta que el juego fue más parejo de lo que pasa Panamá generó su jugada porque yo no voy a venir aquí a engañar Panamá de cierta manera acorraló a México de cierta manera encerró a México la mitad del primer partido pero si no la metes si no la metes no hay nada que discutir no hay nada que discutir y la cosa es como son no hemos llegado al Olimpo yo me veí en el Olimpo de CONCACAF bájate Canadá que subo yo no no estamos en el Olimpo porque no metemos la que toca ahora yo le dije a la gente y vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de fútbol yo estoy contigo yo estoy contigo yo estoy contigo Panamá no me voy a ver el barco pero estando contigo yo te digo la cosa clara yo lo dije una dos tres cuatro cinco y ustedes no me escucharon va a sacar la carta no va a la carta el Mago Oscuro la forma como Panamá defiende no que Cummins por lo menos Cummins estaba en la foto estaba en la foto Cummins por lo menos estaba en el video porque yo lo estoy diciendo hace rato o sea que Cummins no hay todavía en la defensa no no es Cummins no los defensores no es Cummins no solo es la forma como Panamá está parada es fácil nos la robó el Salvador nos robó la espalda pelotazo no estamos atentos nos la robó pero ustedes ustedes dijeron que era Cummins yo le dije no es Cummins lo venía diciendo es el sistema Panamá no puede estar jugando así y qué pasó no fueron las mismas jugadas bloque medio alto no fueron las dígame si no dígame a mí dígamelo hoy si no fueron las mismas jugadas fue la misma jugada pero por lo menos Cummins estaba en la foto en el video por lo menos tratando de arrancarle la pierna a Santi hay que cambiar esa forma de tratar da bien que es un ofensivo festival pero damos mucha ventaja en el retroceso un pelotazo y el juego aéreo a Panamá siempre le pasa factura así que yo le digo a la gente que México justo ganador hay gente que quiere decir que si no era outsider no no son errores no son errores errores son errores error error así que yo seguimos en la foto ¿está bien? Nos vemos en la foto Gracias por ver el video.